De ti conozco tu voz Solamente, no sé si tú eres real No sé si te puedo hablar Pero te llevo en mi mente Ha pasado ya un mes Y no has marcado los números que te di Y yo esperando aquí Tu llamado Llama por teléfono otra vez Quiero escuchar tu voz nuevamente Tal vez hoy sí me dirás tu nombre Y si es posible también Conocerte Ha pasado ya un mes Y no has marcado los números que te di Y yo esperando aquí Tu llamado Llama por teléfono otra vez Quiero escuchar tu voz nuevamente Tal vez hoy sí me dirás tu nombre Y si es posible también Conocerte Y si es posible también Conocerte Conocerte Y si es posible también Conocerte Gracias.